Buenas a todos Mabachitos, estamos en... Uff, lo que iba a decir... En World Warcraft Estoy con Calle y con Saku Ey Ey Pues nada, estamos en... Cementerio de Sombra Luna Echándole un cable a Saku, a ver si le sale... Un objeto que le falta... Le falta un punto Un puntito para... No me habéis dejado sacar ni el demonio Un puntito para... Que pueda ir a... Fundición de Roca Negra Ahora me dejáis... Teca el demonio, porfa Ok A ver... Demonio Sin buffo... Sin piedritas... Ah, lo buffo Oye, yo voy buffao Yo si Yo... También ¿Tenéis que hacer alguna misión? No Yo voy super equipada Esta la hice ayer Levantaos... 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 En nombre de la oscuridad... Levantaos... En nombre de Narpol... Están ahorratadas bastante chocas... Mmm... Sobre todo... Todos los bosses... Todos los bosses tienen mecánica guapa... Sí... Sobre todo el... El último boss... Sí... Y el gusano... El gusano... Que hay gente que se... Se los come... Se come... El gusano... La gente los tira al agua... Y luego no saben subirlo... Tenéis cuidado aquí... Os recuerdo de no pisar la... Sí... Las runas... Y esquivando... También una cosa... Que echaban... Eso... El círculo ese... En ganas de la oscuridad... ¿Cuál? La que empiezan a salir... Borritas por encima de la cabeza... Y curar a todo el mundo... Pero cuando lo hagas... Te aviso... Ok... Cuidado con las runas... Mmm... Ah, vale... Yo me acuerdo... El primer boss también está bien... ¿Necesitáis... Mis piedras? Mmm... Yo para ahora no... Bueno... Ya tengo de... Una más que he hecho antes... Ok... Fue que apenas... Tengo que usar el aplazar... El daño que entra... A ver si se tira mi diablo... No... 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 No, da la vuelta... Pues lo he retirado... Porque es capaz de liarla... Pues sí... Lo voy a volver a sacar... Ada... Ya estamos llegando al primer boss... Mmm... Yo no sé... ¿Este qué es? Un pala... Y un cazador... Y un pala... Y un cazador... ¡Bolas! No, la habilidad es... ¿Hm? Esa habilidad... Ah, vale... Sí... Hola... Uy, me... La costumbre de... Me he tirado... Una habilidad... Porque como he estado jugando... Hoy a... Con mi otro personaje... Que es una sacerdotisa... Pues tengo puesto en Shift 1... Una maldición... Y estoy aquí dándole ello... Y... Y... Me estoy confundiendo... ¿Por qué le vas catando la vida... ¿A quién? Se muere, ¿eh? El caza... No... Este es el... El pala, el pala... Es pala, es pala... Se ha tirado impo... Pero está curando... ¿Pero por qué? ¿Que no lo está pegando nada? No... Haciendo cosas extrañas... Haciendo cosas extrañas... Eso me pasa a mí hoy... También a la mamorra... Que va con la sacerdote... Digo, ¿Usted no se fía de mí? O algo... No sé... Eso se le pasa... Aquí a ver si la gente... No se come... Y a ver si matan... Rápido al... Tío, también... Mmm... Voy a poner plumitas... Bien, puedo poner marcas... Perfecto... Bueno, yo voy a ver... Si puedo hacer aquí... Full de PS... Vale, aquí... Pero por qué... Que le está pegando al... Al pala... Vale, hay que pegarle al bicho ese... Si... Si no se cura... Y se hace más grande... Y creo que más fuerte... Supongo... Eh... Por qué no... Se la comió... Ya lo he matado... No, lo he matado yo... Ah, bien... Esto queda de la muerte... Que le estaba dando al botón de eclipse... Iglesia... A la luna... Espera, me pongo yo aquí... Vale, ya... Bájala... Y listo... Mmm... Guay... ¿Salta algo, Saku? Esto va a ir... Parece encantar... Ah... Sí, pero... No te mejoras... No... Va, me da mi un multigolpe... Luego lo miro... Eh, vale... La verdad es que... La verdad es que... Las monmorras de Draenor molan mucho... Si... Están todas bastante curradas... Yo no sé si es porque pasé demasiado tiempo haciendo las delits... Pero... Se me hicieron eternas... Aunque las delits también están muy chulas, eh... Las cosas como... Sí... Están guay... Lo que pasa es que... Hacerlo tantas veces... Yo creo que las hice demasiadas veces... Sí... Menos mal que aquí... Han cambiado ya las tornas de eso... Aquí ya no hay que farmear 200 millones... Me morro... Tienes que hacer unas poquitas... Y ya te puedes apuntar al buscador de banda... Del buscador de banda... Enlazas a los grupos... Grupos flexibles... Y... Todo se hace mucho más sencillo... No más sencillo... Pero eso es más cómodo... Porque la dificultad viene a ser la misma... Porque la dificultad viene a ser la misma... No sé si... Yo que empecé hace una semana... Ya... Ya me puedo apuntar a la Grópolis... Y me falta un punto para la siguiente raid... Subiste al 100... En 3 días, ¿no? 4... 4 días... Pero... A ver... Desde el 90... ¡Hombre! ¡Claro! Es que si no lo explicas... Vale, vale... Es cierto... O sea que subió al 90... Y... Después... Cuando volvió al WoW... Sí... Terminó de subir al 100... Ah... De cientos... Que Viciada me pegue... Pero no del 0 al 100... Voy a despertar a esta gente... Para enfrentárnoslo ya... Sí... Así nos la pisamos luego... Vale... Vale, quien apu... Gracias, casador... ¿En serio? Pues nada... Vamos a entrar dentro del... A ver... A ver... Ahí... Ahí detrás... Cómo se está poniendo el caza... Con la tromba... Cuidado... No os acerquéis a eso... Por aquí... Tengo que matar a mi alma... Joder... No te muevas... Y coger luego el... Sí... Luego hay que reclamar el alma... Y... Se sigue pegando al boss... Vale... Me curo yo, ¿no? ¿Es lo que sabes tú? Cuidado... No se fue... Voy a hacer un poco de PS el boss... Para cuidaros más... Ahí ya está... Ya está hecho abajo... Ya está hecho abajo... Ala... Solo oro... A ver... A ver que me suelta... Nada... Total... ¿Qué más te da? Puedes encantar... Más cristales... A vender... No... Los cristales temporales... Que sirven para... Encantar... El equipo... Son importantes... Nada... Lo anterior vez me suelto... Un collar... Un collar... Dos... No sabes... ¿Ve te adelanta oscuras? Joder... Joder... Espero que está todo el mundo... No lo de arriba... La costumbre de las azules... Pero te adelanta oscuras... Estoy haciendo oscurando... 20k... Y tú 17... Me estás aplazando... Yo no paro de darle al botón... Que no le tengo que dar... ¿Sabes? Con la costumbre de las azules... Si... Pasa mucho... Yo con este que... Lo estoy llevando últimamente en Hell... Lo acabo de poner... En tanque para esta más morra y... Me pasa igual... Lleando los botones que no son... Muchas veces... Si... Y no estoy... Vamos... No haciendo nada bien en realidad... Estoy jugando muy muy bien... Yo he cambiado ese... Ahí... Ayer lo cambié de disciplina... No... De sagrado de disciplina... Ah... Si... Ya lo has cambiado... Si... Si... Aunque tengo que acostumbrarme... Porque esa acción relámpago... No te da por ejemplo... Un buffo que te hacía... La... Salar más rápido... Mmm... Bueno, poco a poco... Si... Este es el... Siguiente boss... Que hija hueso... Pon!... Titi... Alla... Los números por toda la pantalla... Más, no menos. Más, no menos. Uf, se me tiene que ir a la madre tigre. Que desastre. Se lo ha olvidado uno todo. Eh, que me he olvidado de tanquear con el monje ya, de tanto tiempo. Oh. Mmm. Ti, ti, ti. Con lo bien que aplazaba ya. O sea, no. No podré hacer DPS. Cuidado con eso. Vale, no, se va. Todos los murciélagos. Bueno, esto de aquí adelante es el boss. Mmm. Si, hay que otro bichito. Si, es verdad. Otro gusanito de esos. Mmm. Ahí está. Creo que ya no vienen más murciélagos, ¿no? Eh... Eh... Pues... No me acuerdo. Aquí atrás hay murciélagos, ¿eh, Hayo? Pero... Los tengo tanqueado, creo. Sí, te están pegando. Ah, venga. Que los veis allí atrás. Cuidado. Cuidado con eso. Ti, 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 ti. Ok. Pues, boss. Este es bueno, Monche. Eh... Vale, está bueno. Si, cuando quieras. Jaya, te puede coger una vez con la... El salto de fe. No, hace falta. Pero... Aquí. Ya, pero digo, si te quedas tanqueando. No, tanqueo. Vale. Vale. Ha dejado... Aquí al lado la cosa esta que no me acuerdo como se llama. No, eh. Es el área de ese en el suelo. Vamos. Babas. El moco. Y eso, inhalar. Ahora nos ponemos aquí. Que nos hace daño, pero... Si no nos ponemos nos absorbe. Si corres... Si corres no te absorbe. Ah, mejor me pongo aquí, ya está. Y ahora cuando termine, me echo al lado. Aquí al lado, ya está. Hola. Cuidado con eso. Hola. Calleito. Y oreo. No he echo ni lo de sumergerse. No he dado tiempo. Que va. Mucho daño. Hay daño. Las veces que he echo yo ese voz, ha usado lo de absorber... Unos cuatro veces mínimo. Y ahora se lo abre y muere. ¿Y alguna vez te absorbió? Eh... Algunas. Algunas. Ah, pero has visto que está guay, no? Que te manda para el agua. Si, vi siempre al típico que... Joder. Otra velera. Y luego no sabe... No sabe que tiene que pillar el tornado ese que da... El resto del combate era en el agua. Agente, tío. Muy personaje. ¿Estamos cerca del final? ¿Solo queda el último voz? Sí. Sí. Nertur. Combate... Mola. Sí. 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 La cualita... Yo sabía que había que... Ahora os voy a sacar piedras. Tengo que... Me curo solo. Mira. Yo me cago y tomo una piedra. Esperarse Coge piedras por si acaso Ya está, bueno, vamos a por él ¿Han arreglado las voces? ¿Qué voces? ¿Estás abogado? ¿Estás viendo la cinemática? Sí Ah, es que como yo ya la he visto, no me sale No, 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 no es que la haya saltado, es que como yo ya estaba aquí Ah, pues yo al principio no se le oía hablar, solo se veía el texto Pero lo han arreglado Y ya se le habla, bueno, le doy, ¿eh? Sí, sí, cuando quieras ¿Qué va? ¿Qué va con eso? Ritual Marco, ¿eh? Venga Vale, que Hostia Ay, espérate Es que esta gente Pegadle, pegadle Es que esta gente no le está haciendo focus Yo lo estoy pegando Matadle, matadle, matadle Es que va del cono Ha muerto el pala porque no se ha muerto Salid de ese círculo Menos a los que curar Tú curanos a nosotros ya Entonces te quedarás atrás Y ya está Yo hago daño por todos Ahí, esquiva el área del cono Y alejaros de los círculos Ritual de huesos Voy a intentar matarlo ya Sí, no, este está muerto ya Y... Te ha quedado la muerte A ver, a ver Un anillo También algo Que me da multigolpes Pero no me da el puntito A mí me ha tocado Una... Un casco Pues para desencantar Ala Pues listo Esto es... La mozmorra ¿Puertala? ¿Este portal a dónde lleva? Sombrale una puerta Ah, bueno Nada Yo lo he usado Sí, este es... Hay un tío de... Tío, pobrecito, tío Yo he usado el portal, lo siento Joven Pobrecito Si no tiene que venir andándose aquí Nada No lo necesitas, ahí está Pues ya está Lo vamos a ganar ya por aquí Que se ha acabado la mozmorra Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye Bye Aquí Adiós